Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Cocina Fácil con Cata. Hoy vamos a preparar estas deliciosas tortas de pollo con poco aceite. Vamos a poner en un bol un huevo o dos, perejil picado, queso rallado y pollo en cuadritos. Vamos a mezclar y luego vamos a agregar unas 3-4 cucharadas de harina. ¿Cuánto de pollo? Para esta preparación, una pechuga completa. Muy bien, seguimos mezclando hasta tener una textura parecida a esta. Recuerden también agregarle sal y pimienta al gusto. Ahora en un sartén con un poquitito de aceite vamos a poner esta preparación. Con una cuchara vamos a darle un poquito de forma. Y las dejamos a que se fríen unos 5 minutos más o menos por cada lado. No tienen que ser 5 minutos exactos, ustedes van mirando si ya están listas. Aquí les prendo la luz para que se vea mucho mejor. El fuego debe estar a una temperatura media. Observen que la cantidad de aceite es mínimo, por lo tanto son unas tortitas bien saludables. Y listo, acá están nuestras deliciosas tortas de pollo con poco aceite, súper deliciosas y nutritivas. Hasta pronto. Chau.